saludo bienvenido al canal de chambo estamos en limpieza diga a ver sobrino cómo está muy bien gracias a dios en qué estamos hoy en limpieza mire hemos trabajado con esto estaba acotejando los biligres todo te sabe limpieza total vamos limpieza total el proyecto va en grande ustedes ven que el proyecto va en grande en grande en grande en grande en grande en grande los tramos proyecto tan grande en grande en grande en grande serán eso del otro cría y el pequeño ahí al estilo drone ofrezco me es algo estilo drone y bonita con toda esa cosa con toda esa rama esa malla es para que el sol no le dé duro estamos aquí en limpieza en organización es sobrino limpieza organización total ya esto se ha destinado que se ha destinado para los betas los betas 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 la más esperada cuál es la de los suscriptores y como están echando un chingo sobrino para que los suscriptores en un chín de hígado al favor en el tramo en el tramo de entrada que los suscriptores vean su su cría su cría su cría que ya no están cría ya están comen hígado y de todo échale un poco que borde eso es su cría su cría que le iba a criar una cría y a cada un suscriptor relajando no lo que es bonito miren como bien miren como bien a grande el criadero ya no está como lo primero y toditos tienen betas todos tienen betas estamos en organización un salvo un sábado de organización sábado de organización a ustedes saben y ambos betas de este lado hasta luego